De hecho lo primero que te he dicho cuando te he visto me ha dicho soy... no se me ha dicho, soy Juan Carlos. No, te he dicho Gian Carlos. Y te he dicho que tal Walter, en plan porque ya es icono tuyo. Hay gente que se cree que me llamo White, pero claro. Lo que pasa es que es una sensación rara porque... Yo estoy acostumbrado a que me conozcan como Papi Gaby de la élite, pero hay mucha gente que me está conociendo como White de la Alejandra ahora. Por los vídeos de reggaetón, por los vídeos que hago ahora que llegan a mucha gente. Y claro, dicen, joe tío, Papi Gaby, como molaría que estuvieras en Asuma Eleven. Y yo... Muchísima gente de la misma, bro. Y yo, bro, me he tirado 8 años y viendo en Asuma Eleven. Digo, es que cuando veas los 1500 vídeos para explica. Ya, tío, pero creo que eso pasa con todo. Al final uno te conoce por una cosa, otro... Ya, claro. A mí gente me dice, Pedro, ¿por qué no jugaste el otro día contra el Barça? Y yo, cabrón, ya no juego en el Cádiz. Ah, bueno, claro. Hay gente que te conoce por una cosa y ya se le queda eso, tío. Feliz 2015. Claro. Feliz Jao, Feliz. Y por qué eso de Rancagua, tío? A ver, es que esto tiene historia. Y es porque hubo, o sea, no sé... ¿Rancagua es un sitio? ¿Eh? ¿Rancagua es una ciudad? Es una ciudad de Chile. Vamos a ver. Vamos a ver. El Walter Alejandro viene porque nosotros, cuando estamos con la élite y tal, siempre que nos criticaban en algún directo o lo que sea, pues decía, joder, pues si Robert 052 de Panamá me dice que no sé que no sé cuánto, pues habrá que hacerme caso. O decimos, pues mira, pues si Nubar de Pared del Valle me dice esto, pues bueno, será que es verdad. Es en plan como vacilándole. Sí. ¿Qué pasa? Que hubo una época que también hacíamos como gilipollas diciendo, por favor, me llamo Pedrito Mariano, no sé qué, soy de Chile, ¿me puede salir? Y hubo una esta que puso en tu gorgo y le dije a Calitos, Calitos, ¿le puedes pedir un saludo? Pues toco mi cuenta y dice, me llamo Walter Alejandro y soy de Rancagua, ¿le puedes pedir un saludo? No sé qué, no sé cuánto. Y hay un vídeo de Calitos diciendo, hola, que voy a mandar un abrazo a Walter Alejandro de Rancagua de Chile, no sé qué, no sé cuánto. Hostia, ese vídeo lo tiene por ahí. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que yo hago un perreolam, que soy perreolam de San Valentín, que es donde nace el Doctor Amor y lo primero que se me ocurre es decir, me llamo Walter Alejandro Rancagua y soy el Doctor de Perreo. Y ahí ya la gente se volvió loca, tío. Sí, pero se volvió loca, tío. Tú sabes lo que es hacer un perreolam, poner un montón de temazos y durante 3 horas 20.000 personas te digan que entre Whiter. ¡Pero si soy yo, gilipollas! Y cuando entra Whiter tuve esas 40.000 personas y yo, no me lo puedo creer, tío. Literalmente soy yo, pero bueno. Los perreolam en casa eran increíbles, yo no sé cómo se te ocurrió esa mierda. Perreolam en casa, ¿no? Cuando te ponías... Sí, bueno, yo ya hacía mis movidas con la gente en casa. O sea, siempre poníamos la mesa y tal. Y además ese puto Alec Martini me ha dado como las ganas de pinchar y todo eso. ¿Qué pasa? Que Alec Martini también lo hizo. Es que el primero que lo hizo fue Alec Martini. Sí, de acuerdo. Que se puso muy de mola, salía hasta la sexta y todo. Sí. Pero es que, tío, tú te vestías de cosas, te... Joder, en el árbol de Navidad tú... Anda que no subió vídeos de clips a TikTok de... Pof, tu amigo... Hicimos historia, eh. Con la cachimba, tío. Hicimos historia, tío. Es que fue increíble. ¿Cuánta gente te llegó a ver ahí? Yo creo que los máximos fueron 40, 50. No lo sé, no lo sé. Dios, qué puta locura, tío. O sea, cuando yo en Nochevieja me planteo porque yo hice un perro lado en verano y luego, pues bueno, llegó Navidad, hice y de Navidad, que creo que después de la patada al árbol, tuvo gente, tuvo gente. Pero y de Nochevieja, con lo de la cachimba... Es increíble, tío. Bro, y de Nochevieja, nada más que empezar tenía 12.000 personas. Es que me encantaría hacer un vídeo relacionado a esos momentos, tío. Ya, tío. Lo hacemos, tío. Lo hacemos, tío. Lo más bonito de esto es ir a todos los sitios y que te digan, tú me salgaste de la cuarentena. Eso es la polla, tío. Eso es precioso, tío. Y cuando la gente... Esa gente que ha visto esos Perreolam, vaya a Perreolam presencial... Eso te quería preguntar también. ¿Estás haciendo Perreolam presencial a modo evento ya de... Sí, sí. ¿Por España? ¿O cómo funciona? La idea es hacer una gira por España, tío. No tenemos... O sea... El que menos sabe ahora mismo soy yo. Fíjate. Porque esto lo estoy llevando con Alex Martini y con su manager Rubén y lo estamos llevando entre los tres. Obviamente confía en ellos porque creo que uno es el mejor DJ de España. Creo que yo me acoplo muy bien con él y creo que hacemos muy buena dupla. Sí, sí, sí. Y porque yo además creo que como DJ pueda hacerlo guay y ya no como DJ, como animador. Entonces, claro, Rubén es una persona que entiende muy bien mi visión y está en ello. Cuando sepa las ciudades, tengamos todo, nos ponemos con temas de material, nos ponemos con temas de discotecas. Mi idea es pillar una caravana, hacer merchandising... Y hablar para ver, tío. Qué guapo, tío. Vamos a apoyar a la muerte nosotros. Tú no lo sabes, pero tío, una de mis mejores fiestas, noches de fiesta, fue una vez que estabas tú. Que te lo juro que nos lo gozamos. Alex Martini pinchando, tú y yo. O sea, estaba yo con dos amigas, no las hice ni caso entre la noche. Ah, me acuerdo, tío. Estaba Buller también. Ah, que llegó y Buller. Sí, estaba Buller, la novia, no sé si era la novia de Hamza con nadie también. Tía, ¿yo por qué estaba allí? No lo sé. Te guiarían, seguro. O sea, te guiarían como si fuera a comer pipas. El típico domingo este que... Sí, los domingos de Soko son los mejores porque no hay mucha gente y la gente baila todo, tío. Alex Martini poniendo temazo tras temazo y yo con este ahí cantando todas las canciones. ¿Soko es donde van cantantes a veces? Sí. Ahí fue Faye. Mora, tío, el típico vídeo de este llorando con Mora, Faye dándole las gafas... Dios, te dio Faye las gafas, tío. No, no tiene sentido, tío. ¿Hablas con ellos? No, con Mora no, tío. Ojalá. ¿Sabes qué pasa? Que habrá muchos gilipollas ahora de mi chat. Habrá muchos retrasados que se creerá que a lo mejor he hablado con ellos y que sé cosas. Porque son unos gilipollas. Están con el álbum todos como gilipollas diciendo, nada, sabe cosas, sabe cosas. La gente se pensaba y se piensa que va a venir a mi casa a reaccionar del álbum. No, lo primero que nos ha dicho es... Entre Mora. Lo primero que nos ha dicho es... A ver si subía el puto álbum el Mora, oye, se hace la polla, tío. No, pero sí, tío. Con Mora es con el que más interacción he podido llegar a tener en el sentido de que, pues no sé, hablo con él por Instagram, me sube a Stories y tal. Y sobre todo porque, no sé, es que le tengo cariño porque en España nadie escuchaba a Mora. O sea, te estoy diciendo que nadie. Entonces, claro, sacó el álbum y como nadie lo escuchaba, pues dije, pues me lo voy a reaccionar para el canal de secundaria, me la suda. Y lo escuché y dije, vaya, pedace de álbum. Me lo subí como un vídeo más y al final, pues mira lo que ha sido Mora, tío. Bueno, ahora mismo es top mundial, ¿no? Aparte de ser pesado, a la gente le he metido en la cabeza a Mora y me alegra que mucha gente lo conozca porque es un top. Y Faith, su grupo de trabajo es súper agradable. Y con el artista cantante que yo más hablo a día de hoy es con Shaiko. Ah, ¿sí? Ah, sí, que de hecho pusiste el título de una canción o algo así, ¿no? Sí, Cristal, sí. Temón. Un canario también que... Bueno, ¿no es canario? Es canario, no. No, es de Granada, es Granaina. Ah, vale, es que a Quevedo le sube mucho, no sé si son muy amigos, o sea, le gusta mucho a Quevedo. Sí, 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 sí. Es el tema que deseaste, ¿no? Sí. O lo pusiste tú, el de estoy escuchando al Percho, o no sé si. Sí, Polaris. Polaris, Polaris. Es muy bueno. Y ahora este cabrón está con Percho en SuiRoadstool de USA. Sí. Le está abriendo los conciertos a Percho, tío. Hola. Qué guay. Y ahora se va a pegar, pero clarísimamente. Qué bien, tío. Pero es que es lo que pasa, tío. Cuando una persona trabaja, cuando una persona es buena y cuando una persona se humilde, que da igual, hay tiempo. En el ámbito que sea, va a llegar. Sí. Que a la gente sí, pero hay factores ya. Pero es que la clave para llegar a ese... La clave está en siempre superar obstáculos, tío. Si es que la vida te va a poner obstáculos. Si la clave es levantarse y seguir. Ponerlo en el chat. Sí, pero que cuándo va a subir la reacción con Mora. Dilo ya, tío. Se va ahora, reaccionar. Joder, qué guay, tío. Estaría guapo. Faith hizo un vídeo una vez con Shigerly o George o algo así. Estaría guapo que algún día hiciese algo contigo, tío. Ojalá, tío. Ojalá, tío. ¿Sabes qué pasa? Que yo no conozco cuál es el truco que usan ellos o con quién hablan. Los hacks. Qué agente tienen. No sé nada, tío. Entonces, yo lo hago todo natural. Y el Psycho vino a mi casa a hablar y a presentar su tema en exclusiva en mi canal. Qué guay, tío. Joder. Y eso para mí es un honor, tío. ¿Qué pasa? Que yo no sé si... ¿Cómo cojones decirle a Mora? Ella lo sabe, tío. De hecho, hay un TikTok que no sé si tiene 4 o 5 millones en mi TikTok, que es diciendo, Mora, vamos a hacer algo juntos. Claro. O sea, si 5 millones de personas te están mencionando como un perre y no contestan... Él lo sabe, él lo sabe. Yo tampoco voy a ser pesado, tío. Pero él sabe que aquí en España se lo quiere mucho y que, vamos, que me encantaría, tío, hacer algo con él. Puede ser increíble, tío. Mora, que vas a ver esto. Ojalá, tío. Perreo duro Rimi tendría que salir. De hecho, tendría que salir primero Perreo Rimi. Perreo duro Rimi para que salga la canción de Perreo Lam. Uf. Son los pasos, son los pasos. Yo tengo dos opciones para la canción de Perreo Lam. O hacer un tema guay, Alex y yo nos la sacamos y punto. Bueno, a ver. Dentro de lo que yo tengo como talento de cantante que es nulo. Pero había pensado dos opciones. Una, una canción normal, Alex y yo. O dos. Una canción en la que montáramos a varios artistas de España. O varios artistas que son claves en mi canal, ¿no? Que reaccionamos nosotros en plan Psycho, Quevedo, Mora, Faye, Fit Gaby. No, no lo sé, tío. Ojalá. No lo sé. Si este TikTok le llega a Quevedo, ¿tú crees que Quevedo se va a querer montar en Perreo Lam? Sí. En Perreo Lam, en un tema de reguetón brutal. Hacelo viral. Quevedo. Hacelo viral. Y si no tenemos... ¿Tú crees que Mora, Faye y Psycho y Quevedo se van a querer montar? No. O sea, no serán capaces. No, no van a ser capaces, tío. No, no, no. Imposible. Ojalá, tío. Hostia, tío. Qué guapo. Tío, ¿y cómo fue lo de sacar la canción esta? ¿La de Perreo Duro? Sí. Pues tío, la pescadina estaba pues empezando a... De moda. A pescar. De moda, estaba de moda. Entonces, claro, yo en esa época pues ya sabía lo que era esa libre fiesta. Entonces decidimos ir una tarde, una tardecita a la biblioteca llamada Xoco. Era el cumple de un colega mío y fuimos para allá y bueno, pues Alex y yo éramos amiguillos. Porque claro, mi historia con Alex es que yo... Alex Martini, ¿no? Claro, Alex Martini, yo fui con mis compañeros de equipo en 2018 y ya Xoco tranquilamente y nos pusimos detrás de él y dijo, oye, tío, quiero una foto con Alex, ¿será posible? Porque yo escuchaba sus sesiones y digo, me encantaría pedirle una foto. Y dice, pide ese algo, ¿no? Que me da vergüenza. Y hay rato viene un colega con Alex Martini, mi colega Paco, y le dijo, hace una foto con mi colega, tal, que es macho fan. Y dice, sí, sí, claro. Y me hago una foto con Alex. ¿Qué pasa? Que hay rato tuvo que ver la de gente diciendo, hostia, este es Papi Gaby, no sé qué, no sé cuánto, y tuvo que decir. No tiene que decir, ¿eh? No, yo creo que no, mi de coña. Y total, que ya, no sé, yo ya le seguía, pero nos empezamos a seguir y tal, y yo creo que ella y descubrió la pescadina y dijo, mira, el hijo puta este. Total, que ya iba a Xoco alguna vez que otra y cada vez que subía una historia y veía que estaba en Xoco, subía a verme. Y hubo una de estas que subió y me dijo, vamos a hacernos una pescadina juntos. Nos hicimos una pescadina juntos y ahí se me ocurrió la idea de un vídeo. Dije, tío, igual, yo qué sé, soy muy directo, pero ¿te molaría que hiciéramos un vídeo juntos de creando una canción para la pescadina en 24 horas? Y me dijo, me mola la idea. Fuimos a su estudio en Vallecas, fuimos a hacer la canción, la hicimos y tal. Y fue Taipe Targas el que pegó en Instagram, que dijimos, vamos a hacer una segunda parte. O sea, bueno, la vamos a sacar entera. O sea, era solo un reto. La gente, lo que pasa es que pedía la canción entera. Entonces sacamos la canción y ahí explotó todo, tío. La canción tiene 5 millones, casi. Hostia, tío. ¿Y por qué pilló el COVID? Sí, vamos a hacer bolos haciendo la pescadina por toda España. Pero bueno, el destino quiso que no, para que saliera Perreolán. Para que saliese ahora a lo grande. A lo grande. Joder, eso puede estar muy bien, tío. ¿Tienes algo así un poco para cerrar? ¿Tienes más proyectos en mente que se puedan decir? O sea, ¿a futuro cómo te ves a futuro? ¿Tienes lo de Perreolán? ¿Tienes tu canal de YouTube? ¿Tienes algo así pensado que digas, tío? Esto me hace mucha ilusión hacerlo. Me gustaría comprarme una casa, tío. En mi barrio. De hecho, mi intención es cobrarte lo que tengo que cobrar ahora, que me he prostituido casi, tío. Y he estado estas semanas entre... Yo creo que por eso me he puesto malo. Porque he estado literalmente un mes sin parar. Haciendo acciones por todos lados, dejándolas ya hechas, esto y lo otro. Haciendo grabaciones y volver a hacer directos. Y a ver si en este medio año que me he pegado fuerte, me puedo comprar la casa, tío. Es que eso tiene el mismo sueño que yo. Es que es lo primordial, tío. Te va a dar una tranquilidad eso. Claro, tío. Tienes tu techo ya, tío, y... A siempre, ya. Y lo tienes claro, ¿no? Ahí en tu... En tu barrio. Sí, puede ser, sí. ¿No te da cosa saber que la gente sepa dónde vives? A ver... ¿Te molesta mucho? No, no, no. A mí no, la verdad que no. O sea, lo bueno es que soy, entre comillas, eso, familiar. En mi barrio ya me conocía a la gente ya antes por cómo jugaba el fútbol. Porque yo cuando íbamos a las pistas del barrio, pues, éramos del grupo de los pequeños, pero éramos los pequeños que jugábamos muy, muy, muy bien. Y a mí siempre, junto con nuestros colegas, nos salían pillar cuando repetían. Nos echaban, decían, no, no, tú te quedas tal, no sé qué. Y... Es que antes jugaba muy, muy, muy bien al fútbol, tío. Pero cuando te digo muy, muy bien, no te digo de haber llegado a ser futbolista, pero creo que habría jugado en categorías aitas, en juvenil, tío. Tío, yo te lo dije, de verdad, y te lo dije. Tienes muchas cositas. Es muy bueno. O sea, es... No, lo que pasa es que es lo típico. Un entrenador que te dice, tú eres lateral. Y yo digo, bueno, tú lo dices. No. Y a lo mejor entrenadores que te dicen cómo tienes que jugar, que no estás en tu mirada, que no confían en ti, que cada vez que tienes el balón te gritan dónde tienes que ir el balón. Lo difícil del fútbol al final, tío. El entorno... Hay muchas cosas que te rodean, no solo que juegues bien o no, tío. Es la putada. Eso es lo que te dije, digo. Ahí me doy cuenta un poco de todo. Y además, hubo un año que lo dejé el fútbol para jugar a... Bueno, para estar en YouTube, y bueno... No te ha ido mal tampoco. No, no, no fue mal, pero tampoco progresé mucho en este año. Luego volví y me fue mejor.